Hacer Con cuanta pena miré lo que creí sería mi salvación, pobre de mí, y en esa duda terrible de hablarla o no hablarla, mis pasos volví. Y pobrecita, que vieja y párida estaba, sin brillo sus negros ojos miraba, la vida quiso enazañarse con ella, pensar que fue tan bella, y que hoy el mundo lo olvida, si supiera, que yo también he cambiado, que tengo mi corazón destrozado, que a veces, hasta en matarme he pensado, pues todo, 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 ha muerto ya para mí. Después, temblándome, fui de aquel lugar, con unas ansias tan delantes de chorar, enloquecido de pena, frío en el alma y él en las venas. Y anduve así, sin saber a dónde ir, sintiendo risas y burlas junto a mí, y hoy al saberme perdido, sin fuerzas vencido, no puedo vivir.